Y si hablamos de wellness, ¿cómo podemos identificar los sellos de certificación? Porque seguramente otras marcas dicen, ay pues yo también, el INVIMA a mí también me avaló, el INVIMA también no me puso problema, etc. En este caso, con nuestros productos de wellness que encontramos de certificación para estar seguros de lo que tenemos en las manos. Bueno, aquí sí voy a requerir tu ayuda como nutricionista en algún tema. Pero importante, como bien ven en la diapositiva, nuestras, estas nuevas Natural Balance Shake, estas nuevas formulaciones de malteadas, tiene dos sellos importantes, que es libre de gluten, que es libre de gluten y libre de organismos genéticamente modificados, o aquí el sello que dice NO-GMO. O sea, organismos genéticamente modificados es una alteración, digamos, una alteración genética que se le hace a las plantas, ¿sí? Para alterar su ADN, como su nombre lo dice, para alterar su ADN y lograr de que en una cosecha tenga una uniformidad en el producto. Cosa que a nivel orgánico, a nivel natural, a nivel en la granja de la casa, ¿sí? Lograr una uniformidad en la fresa, lograr una uniformidad en la rejita, lograr una uniformidad en la manzana, es muy difícil, ¿sí? Entonces, con el fin de desarrollar la industria, muchas empresas hacen este tipo de modificaciones para lograr mayor rentabilidad, para lograr unos productos a una escala superindustrial. Entonces, eso, pues esa alteración también generará algún tema, pues. Ajá, totalmente. Y además de eso, recordemos que estos productos que nosotros tenemos hoy, tenemos, digamos que dispuestos para todas las personas, sanas y no sanas, etcétera, estos productos son seguros para el consumo humano, o sea, no se preocupen. A mí me da más susto y más insatisfacción cuando veo a un niño de 3 años tomarse una gaseosa en un parque, o sea, yo digo que eso es un insulto para la nutrición. Y hay gente que le da miedo tomarse el batido, o sea, nada que ver. Realmente estamos consumiendo algo de excelente calidad. Y atrás, como ustedes pueden ver, hay una tabla nutricional. ¿Cómo se lee la tabla nutricional? Primero necesitamos saber cuánta es la cantidad que trae una caja. En este caso, si ustedes pueden mirar ahí, o en la pantalla, dice 378 gramos. Toda la caja de Natural Balance del batido trae 378 gramos en polvo. Ese polvo, resulta que, pues, uno no va a mirar en esta tabla nutricional la composición de los 378 gramos, sino de una porción. O sea, una porción, dice, aquí dice atrás, una porción es una cucharada, y una cuchara pesa 18 gramos. Si yo divido 378, que es lo que todo pesa, lo divido en 18, me va a dar 21. O sea, las porciones que trae toda la caja. Así podemos saber cuánto nos va a durar un producto y rectificar que la información que nos estén entregando es validera. Y realmente, pues, sabemos que Oriflame cumple porque es éticamente comprobado. Y abajo, pues, está la copialina, son los ingredientes, proteína del huevo, proteína vegetal de arveja, proteína de suero de leche, fibra, de manzana y de remolage. Entonces, tenemos todo completamente explicado para que podamos explicarle nosotros de esa forma a las personas que están en nuestros equipos. ¡Gracias!